En esta tercera temporada de Maravillas del Mundo, seguimos nuestro recorrido por los escenarios naturales más fascinantes del planeta. Desde volcanes activos en Hawái y animales salvajes en Kenia, hasta templos budistas en la cima de los Himalayas. Nuestro viaje ha estado lleno de contrastes y descubrimientos. Sin embargo, aún nos queda un último destino. Hoy llegaremos a la Polinesia Francesa, Tahiti, Morea, Bora Bora, donde decir paraíso no es suficiente. La gracia que tiene Bora Bora es que es un destino para estar tranquilo. Y miren este paraíso, Dios Santo. La temperatura del agua perfecta, tibiecita. Un lugar donde su gente vive principalmente del turismo, dando a conocer su cultura y su idílica naturaleza. ¿Qué es el nombre de esto? Es un instrumento local. Vamos a recorrer los encantos de sus playas y la riqueza de su fondo marino. Miren qué impresionante animal. Acompáñennos a descubrir los rincones de este pequeño gran paraíso en medio del Océano Pacífico. Aquí comienza Maravillas del Mundo. Para llegar a nuestro destino, tomamos un avión desde Santiago de Chile con escala en Isla de Pascua, territorio que también forma parte de la Polinesia. Tras 20 horas de viaje, aterrizamos finalmente en Papete, Tahiti. Damos inicio oficial a un nuevo capítulo, una nueva aventura, un nuevo libro en Maravillas del Mundo. ¿Dónde estamos? Esto es Papete, Tahiti, Polinesia Francesa. Un lugar mágico, las puertas de nuestro sueño. ¿Y por qué vinimos hasta acá? Para conocer una de las islas más famosas y lindas del mundo. Hablo de Bora Bora. Así es que desde acá, desde la capital, desde Papete, damos inicio a un nuevo capítulo de Maravillas del Mundo. ¡Vamos! Con un poco más de mil kilómetros cuadrados de extensión, Tahiti es la isla más grande de la Polinesia Francesa. Su territorio está compuesto por dos volcanes inactivos y es hogar de casi el 70% de la población del archipiélago. Los tahitianos, si bien son ciudadanos franceses, étnicamente están formados por personas de origen polinésico, europeo, chino y mestizo, que en su conjunto nos regalan una de las culturas más amigables y coloridas del planeta. Estamos en el centro de Papete. Papete es la capital de Tahiti. Tahiti es, en términos estrictos, una colectividad de ultramar de Francia. Tiene su propio presidente, tiene su propia administración, tiene un territorio determinado, pero dependen de Francia. Es decir, la Polinesia Francesa, que son estas casi 120 islas que conforman este territorio, es una colectividad de ultramar que pertenece a Francia. Un país que está a casi 17.000 kilómetros de distancia de acá, pero esto es territorio francés, pero tiene un presidente propio. Papete es la única ciudad que tiene aeropuerto internacional en la Polinesia Francesa. Que a todo esto no es grande, ¿ah? La Polinesia Francesa tiene 250.000 habitantes. Aquí llegamos al mercado. Y ahora aquí llegan todos los turistas. Este es el punto. ¡Muy bien, la señora! ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Claudio, de Chile. ¡Llorana, llorana! ¡Muy bien, chiquillos! ¡Thank you! ¡Muy bien, chiquillos! ¡Muy bien, chiquillos! ¡Ya, entrémos al mercado! ¡El mercado! Aquí estamos. Oye, anótenlo, ¿ah? Está dividido en dos sectores esto. Un sector es artesanía y el otro sector es comida. ¡Oh! ¡Miren qué bonita! ¡Hola! ¿Show? ¿This is a show? ¡Show! ¡Ya, esto vamos allá! ¡This! ¡Se me cayó la piedra! ¡Se me cayó la piedra! ¡Se me rompió! ¡Ay, no sea mala! ¡Mira, me la va a cambiar! ¡Se me cayó la piedra! ¡Gracias! ¡A ver, sí, qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por cambiarme la piedra! ¡Uy, yo rompo todo! ¡Tengo una facilidad para romper las cosas! El mercado de papete es una de las atracciones turísticas más antiguas del sector. Cada año, miles de viajeros pasean por sus pasillos para llevarse con ellos un pedazo de esta increíble isla, como sus collares de conchitas, aceites hechos de pétalos de flores y sus famosos pareos. ¡Gracias! ¡Rapanui! ¿Eh? ¡Rapanui! ¡Rapanui, Chile! ¡Claro, Rapanui es! ¡También es famoso acá! ¡Rapanui! ¡Shh! ¡Shh! En Tahiti son súper conocidos los chilenos porque en Rapanui son buenos para el remo. Entonces vienen a competir acá y compiten entre guileños. Por eso que conoce Rapanui. ¿Y aquí qué está haciendo? ¡Ahhh! ¡Bonito! ¡Súper bonito! ¡Thank you! Este es el lugar ideal para compartir con los tahitianos, descubrir sus aromas, sabores y colores que cautivan cada uno de los sentidos. ¡Yorana! ¡Qué bonita es esta! ¡Beautiful! ¡Beautiful! ¡Ya! ¡Vamos a llevar dos! Oiga, ¿y usted qué bonito es su tatuaje? ¡Miren! ¡Miren qué bonitos los tatuajes! Bueno, la palabra tatuaje viene... O sea, se inventó a Cantahuiti y el tatuaje en la polinesia francesa es sinónimo de belleza. ¡Ya! ¡Maruro! ¡Maruro, que tenga bonitos días! ¡Buenitos! ¡Chao, chao! ¿En español? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Diga chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ya, vamos! ¡Maruro! ¿Qué idioma se habla en Tahiti? ¿Qué idioma creen ustedes? ¡Tahitiano! 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 Ahora bien, el francés es el idioma oficial junto con el tahitiano. A pesar de ser oficialmente territorio francés, las costumbres y tradiciones de la isla responden a la riqueza del sudeste asiático. Elementos como las flores en su vestimenta y el coco en su gastronomía nos hablan sobre la cultura maorí y el lugar que estamos visitando. Oye, venden ceviche. ¿Probemos un ceviche? Ya, a ver. ¡Bueno! ¿Cómo se llama? Yo le digo poisson cruz. Poisson grand fish coconut. ¿Eh? Poisson cruz. Poisson cruz, é el pescado. Poisson cruz es el pescado. Poisson cruz. Poisson cruz con cocoz? Le cocoz, le cocoz. Le cocoz. ¡Lé cocoz! ¡Mmmmmmmmm! ¡Bueno! Sigamos recorriendo. Nosotros vamos a comer nuestro ceviche con leche de coco Perfecto, ¿no? Oye, estamos buscando una cremita Que tengo, oye, me eché, me eché a parecer, ¿no? Con coco, a ver, y usted venga para acá, venga, venga ¿Cómo? Perdone que le saluda con crema ¿Cómo está? ¿Echa esa cremita? Es el leche de coco con la flor de chari ¿Y cómo? Pero usted, ¿su nombre? Ah, yo, Elvis 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 Crespo Elvis Crespo ¿Dónde aprendiste a leer español, Elvis? Aprendí a la escuela, y yo fui como tres semanas en el bosque de Esmeralda En el bosque chileno ¿Y por qué estuviste en el Esmeralda? Porque yo fui a una escuela de turismo marino ¿En serio? Sí, aquí en Tidy ¿Cómo es una escuela de turismo marino? Es una escuela para aprender la idioma, para aprender como si, como la cultura, todo ¿O sea, estuviste con chilenos? Sí, con chilenos en el bosque ¿Y tiene algún amigo chileno? ¿Eh? ¿You have some friends from Chile? Sí, tengo muchos, estoy pasando a ellos ¿Y qué palabra aprendió en chileno? ¿Qué? ¿Qué palabras aprendiste en chileno? Ah, como... Bueno, abueonao, planchaí, buena onda Las cosas que aprende Sí, me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así hablamos los chilenos? Sí Los chilenos hablamos con harto slang, como con harta palabra Sí, me gusta mucho Elvis trabaja en esta tienda La palabra Luca ¿Es la emeralda? La emeralda, sí Ahí aprendió la emeralda Sí, vos Ya, llevemos uno Juan ¿Uno? ¿Ya? Mil francos Ya, mil francos Llevemos uno ¿Elvis está allá arriba? Sí, vos ¿Por qué? Sí, vos ¿Por qué? Es famoso por el deportivo ¿Por qué? Deportivo de... ¿Remo? No, Muay Thai ¿Muay Thai? Ah, ¿usted es como una estrella aquí? Sí, traía aquí ¿Famoso? Sí, famoso ¿En serio? Oye, Elvis, fuera de broma Está allá arriba, miren, la foto Famoso Elvis Elvis, me da un autógrafo ¿Sabes lo que es un autógrafo? Deme un autógrafo ¿Amigos de Chile? Eso, eso, eso Si es deportista famoso aquí de Muay Thai Es un arte marcial Elvis Elvis, buena onda ya Nos vamos con el autógrafo de Elvis Gracias, Elvis Gracias, amigo ¿Cachai? Cachai Vamos Ya, aquí estamos saliendo del mercado Dimos la vuelta completa Como ustedes se fijaron Al principio, ¿no es cierto? Hay artesanía Después comida Y es un lugar que vale la pena ser visitado Damos inicio Después de haber conocido el mercado local A esta aventura ¿Dónde? En Maravillas del Mundo ¡Vamos! Terminamos nuestro paso por Tahiti Y queremos seguir empapándonos de la cultura polinesia Para ello nos acercamos a la costa Y tomamos un ferry Que nos llevará a nuestra siguiente parada La isla de Morea 8, 5 de la mañana En papete ¿Y saben lo que es esto? Estos son los transbordadores que te llevan a Morea Miren, aquí están todos los turistas Bajándose de las van Para hacer uno de los paseos Más famosos De la polinesia francesa Que es Papete Morea Estos son los tickets Aremiti 1500 francos Algo así como 15 dólares ida 15 dólares vuelta Vamos Embarques Aquí estamos ¿Yorana? ¿Cómo estás? ¿Litzai? ¿Estás? ¿Litzai? ¿Litzai? Maruru Maruru ¿Estamos? Gracias Have a nice day You too Gracias Miren qué bonito todo Claro, es un transbordador grande aquí de Endek Cabez 6.000 personas quizás ¿Esto es un verdadero comedor? Con baguette Sanguchitos Huevos Todo perfecto Bueno, como tiene que ser La isla de Morea se ubica al oeste de Tahiti Se extiende por apenas 134 kilómetros cuadrados Y su población bordea los 16.000 habitantes Son 20 kilómetros, desde costa a costa por así decirlo Es un viaje rápido que se hace en 40 minutos Y están todos los turistas, locales, todo Ya, vamos Nos tomamos asiento, esperamos a que Sarp nos movemos rápidamente Para disfrutar Morea Vamos El viaje en ferry es sumamente recomendable Este medio de transporte se ha sabido desarrollar para satisfacer las demandas de sus usuarios Su servicio se encuentra activo desde las 7 de la mañana Y además de ser más económico que un viaje en avión Se puede disfrutar del hermoso paisaje que nos regala la Polinesia Francesa ¡Llegamos! Oye, qué verde, qué bonito Medio que chispeando, ¿ah? Así es la Polinesia, vos Puede haber sol, lluvia, viento Pero siempre con calorcito durante todo el día Morea es mucho más verde que Papete Hay menos edificios, hay menos ciudastos, más pueblitos Y el primer lugar que queremos visitar en Morea se llama Temae Beach Que tiene estos famosísimos hoteles que descansan o fueron construidos sobre el agua Que son típicos, típicos, típicos de la Polinesia Francesa Se inventaron acá, en la Polinesia Francesa, en Tahiti, Bora Bora, Morea Y son, lo queremos ir a ver porque es como un sueño hecho realidad Es como la foto que aparece en Facebook Pero verla con nuestros propios ojos Así es que nuestro plan es parar en el mirador, que está arribita de la playa Para comenzar a disfrutar de este paraíso verde Llamado Polinesia Francesa ¡Vamos! ¡Llegamos! Oye, miren, está por fin Y ahí están las boteles sobre el agua Allá al fondo, no sé si se alcanza a ver Está Papete Y nosotros lo que hicimos fue tomarnos el ferry, ¿no es cierto? Hasta esta isla que se llama Morea Bien, ¿por qué les estoy explicando esto? ¿Se fijan que hay espumita en el fondo? Ya Eso es una barrera natural Que forma una especie como de laguna Entonces impide que el mar entre Y el agua se queda como estancadita No es estancada, pero para que se entienda Se queda como estancadita, como si fuera un lago Junto con eso, los arrecifes, ¿no es cierto? Los corales, el color del agua, el sol, las nubes, la selva Y los hoteles construidos sobre el mar Hacen un panorama perfecto La exclusividad de Morea y sus islas hermanas Se extiende más allá de esta impresionante barrera coralina Que regala una abundante vida marina Debido a su acceso limitado Aquí los precios de los hoteles también parecen interminables Y tienen como base los 150.000 pesos chilenos Por una habitación simple con servicios básicos Estas cabañitas son típicas de luna de miel Se fijan que hay gente bañándose abajo, arriba de las tablas Súper bonito Esto es un lujo, en verdad, poder estar acá Morea, ahí está el tamaño de la isla ¿Puedes ver una foto para mí? Por favor Gracias, solo preso el botón blanco Ya, vamos a sacarnos la clásica foto Morea Gracias, gracias Gracias Oye, miren Esta es la isla Morea Morea tiene una sola calle, ¿no es cierto? Que rodea toda la isla Y son 62 kilómetros No es tanto, es una hora quizás menos manejando 62 kilómetros O sea, en un día le dan la vueltecita a Morea Y tiene distintos puntos, playas, qué sé yo Hello Please, your turn Ven con los turistas que se están sacando de todos fotos Ya, volvamos a subirnos al auto Nuestra intención es darle una vueltecita a la isla para que... Seamos felices Ya, vamos Debido a su pequeño tamaño, muchos creen que con recorrer Morea en un solo día bastará para apreciarla Sin embargo, su belleza resulta tan hipnótica que la mayoría de los viajeros decide quedarse un poco más de tiempo Y para poder dimensionar mejor este paraíso nos dirigimos a Temae Temae, una de sus playas más reconocidas Temae es una de las playas públicas más famosas de toda la isla Y haciendo un pequeño resumen, digamos No todas las playas son públicas en la Polinesia Francesa Hay harta playa privada Entonces lo que pasa es que llegan las grandes cadenas hoteleras Compran el terreno con la playa, ¿no es cierto? Y cierran la playa Vamos a ver cómo es La playa Metamos las patas en la arena La temperatura del agua perfecta Diviecita El hotel al fondo Una playa de surfista un poquito más allá Esto es Polinesia Ya nos vamos a tirar un chapuzón, un piquero Para seguir disfrutando, para comenzar esta aventura en esta isla maravillosa llamada Morea ¡Al agua, pato! ¡Vamos! Desde la costa este de la isla avanzamos 26 kilómetros por la carretera Hasta llegar al Salón de Morea Ubicado en la costa oeste Una de las razones por la cual Vinimos a Morea Si es que no la principal razón Es porque se organiza Algo así como una feria costumbrista El Salón de Morea se llama Bonito Es una súper bonita oportunidad Para poder tomarle una fotografía a la Polinesia Instrumento, miren ¿Cuál es el nombre de esto? ¿Cuál es el nombre? Toere Toere Es un instrumento local Toere Toere A ver ya Ay, qué bueno Nos van a mostrar ahora cómo lo tocan ¿Dónde estás? Chile 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias, jefe! ¡Más oro oro! ¡Gracias! ¡Oye, qué bonito, ¿no? ¡Bien! 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 Así como los tatuajes y las flores, la música es un elemento característico de la cultura polinesia y forma parte de su vida cotidiana. Hoy, sus instrumentos, como el toere o el ukelele, son tocados para conservar y honrar sus sagradas expresiones ancestrales. ¿Es ukulele? ¿Cuál es el nombre? ¡Ukulele! ¡Ukulele! ¡Chile! ¡Perfecto! ¿Your nombre? ¿Your nombre? ¡Rober! ¡Rober! ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Roberio! ¡Roberio! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos a seguir recorriendo! ¡Vamos a buscar una frutita! ¡Ahí nos vemos! ¡Que le vaya bien, Roberto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a usted, Llorana! Todos los artesanos, la gente local, los turistas, miren, vendiendo plantas. Miren, cuando uno ve este tipo de productos, uno dice, ok, estamos en un lugar hecho para locales. ¿Se entienden? Porque esto, un local lo compra, un vecino, alguien que viva por aquí, lo compra y lo planta en su casa. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se va? ¡Gracias! ¿Estaba bien? ¡Bueno! ¿Muy bien? ¿Su nombre? ¡Benita! ¡Benita! ¡Me llamo Benita! ¡Me llamo Claudio! ¡Benita! ¿Cuánto cuesta la piña? ¡Hablamos español! ¡Hablamos un poquito de español! ¡Benita! ¿Y por qué habla español? ¡A la escuela! ¡Solo un año! ¿Aprendió en la escuela? ¡Un año solo! ¿Esa corona tan bonita? ¡A ver! ¿Me lo regalas? ¡No! ¡Tome! ¿En serio? ¡Sí! ¿En serio? ¿Benita me lo da? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que tengas bonito día! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Buena! ¡Me regaló la corona de flores! ¿Cómo no va a ser recomendable algo así? ¡Gracias Benita! ¡Chau Benita! ¡Adiós! 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 Tomamos un vuelo que recorre en 50 minutos los 260 kilómetros hasta el aeropuerto de Motumute! También conocida como la Perla del Pacífico, Bora Bora es una de las islas más visitadas de la Polinesia Francesa. Su pequeño territorio, que no se extiende por más de 30 kilómetros cuadrados, es un volcán extinto rodeado por una laguna separada del mar por un arsife. Gracias a su aspecto paradisiaco, está considerada entre las 10 más lindas del planeta. Después de tanto recorrer, estamos en Bora Bora. Y vinimos hasta acá para conocerlo, para recorrerlo, para bucear y para conocer la famosa lagún, que es este arrecife magnífico que rodea la isla. Ahora el centro es chiquitito, un supermercado, una estación de servicio, tres o cuatro lugares para abastecerse, qué sé yo, con agua, una feira artesanal. Bora Bora es súper chiquitito, rústico, buena, ¿no? Acá no existe transporte público, por lo que hay que arrendar un auto o bicicletas para recorrer sus atractivos y disfrutar de la cálida acogida que se le da al turista. Bora Bora vive en el turismo y cuenta con hoteles muy lujosos y también hostales y cabañas. ¿Cómo está? ¿Saba? ¿Saba? ¿Saba bien? ¿Saba bien? Sí, bien. Muy bien. A ver, póngale. Claro, acá ven la artesan, bueno, isla de Perlas. Perlas. Perlas, ¿no es cierto? Buenito encuentro, ¿no? Una perla de Tahiti. ¿Dónde estás? ¡Japán! ¡Oh, me encanta el Japón! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Tóquio! ¡Tóquio! ¡Oh, Tóquio! ¡Yo fui a Tóquio! ¡Me encanta el Japón! ¡Bienvenido! ¿De Japón? ¡No! ¿De Santiago? ¡Santiago! ¿Sabes? Chile ¿Por qué elegís Tahiti? ¿Por qué elegís Tahiti? ¡Because este es el día de la febrera! ¡Hanimo! ¡Sí, hanimo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Luna de mi el destino! ¡Esto es el lugar de Tahiti Moon! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte! ¡Vamos a apagar nuestra pulsera! ¡Vamos a comprar un juguito! ¡Y vamos a seguir recorriendo este maravilloso lugar llamado Bora Bora! ¡Vamos! 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 Ya, lo que queremos hacer ahora es ir hasta una de las playas más famosas de Bora Bora! Se llama Matira Beach porque la gracia que tiene es que es una playa de acceso público, es decir, cualquier persona puede entrar. ¡Vamos! 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 Es que es un destino para estar tranquilo. ¡Vamos! 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 En Barcelona. Está al otro lado de la isla, súper fancy, solamente por quedarse una noche ahí es una barbaridad. ¿Cuánto más o menos estaríamos? Más o menos 10 mil euros, más o menos. ¡8 millones de pesos! ¡8 millones de pesos! ¡Por una noche! ¡Por una noche! Es lo de... ¿A dónde van los famosos? Como... John Travolta. John Travolta. Vino... Encontré Jennifer Lopez que vino con un bote. Jennifer Lopez. Y ahora, maravillas del mundo, estos chilenos que también son todo menos millonarios, pero tenemos el alma rica. Sí, sí, claro. Es más importante... Pura vida. Pura vida. Oye, aquí estamos llegando. Claro, son las habitaciones. ¿Ven cómo es? Súper lujoso. Aquí. Súper excursivo. Aquí estamos viendo todos... ¡Buenos días! Soñadare y Ati, mañana, en el mes de Barca, el Golfo, 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 el Golfo. ¿Qué vamos a hacer? Donde vamos primero? ¿De qué se trata el tour? Se trata de 6 horas de tour, entonces normalmente si vemos barcos que hasta por la noche vamos a correr pues ahí es más fácil para nosotros encontrar los mantarrayas. La Laguna Azul por la que navegamos, formada de manera natural entre la barrera coralina y la isla, permite bañarse en aguas sumamente tranquilas y transparentes, y además es rica en vida submarina. En este tour la intención es navegar a través de ella para conocer de cerca la excepcional biodiversidad de la polinesia francesa. Miren qué impresionante animal. Ya, vamos a ir al agua, no nos podemos hundir, ¿o sí? No, no, no. ¿Solo por arriba? Solo quedarse ahí por arriba. Esa es la regla. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si no se va a huir. Le vamos a molestar porque vienen aquí para limpiarse. Perfecto. Sí, como comen planktons, entonces es su lugar, es su casa. Perfecto. Sin molestar. Sin molestar. Por arriba. Sí, sí, claro. Ya, vamos al agua, aquí está. Vamos, ya, ahora es mi turno a hacer la toma. Vamos a ver qué sale, vamos. A diferencia de las mantarrayas, las rayas son animales peligrosos, por ello hay que tener especial precaución al bajar. Esta especie posee una larga cola con aguijón que expulsa veneno al ser clavado. El ataque de rayas a humanos no es algo común. De todas formas, si esto llegara a ocurrir, podría ser letal. Es difícil no hacer salida acá, ¿sí? Claro, mira. Ya, ¿de dónde vamos ahora? Ahora vamos al jardín de coral. ¿Veamos? Coral Garden. Y iremos para visitar los peces de distintos colores del mundo, del arco iris. ¿Qué es tu nombre? Ya. Ya. ¿Y tu nombre? Rosy. Rosy. ¿De dónde eres? ¿China? China. ¿China? China. En China, la piel morena no es sinónimo de belleza. Es al contrario, la piel blanca es sinónimo de belleza. ¿China no me gusta blanca? ¿No me gusta blanca? Sí. ¿China no me gusta blanca? ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en China el blanco es hermoso. ¿Por qué es hermoso? Oh, sí, blanca, blanca. No, 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 no leave a el blanco o al abogado. No leave a las partes. Ah, sí. This is ugly. I know, but en China no es hermosa. No es hermosa. Girl and boy, all the like, white. 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 Ya, ya, ya. No la queremos molester más. La cultura de China, de China y de hartos países de Asia, es que la piel blanca es la piel bonita, Y les digo de a dónde viene eso y yo sé de dónde viene. Las trabajadoras del campo de China están expuestas al sol. Entonces, la piel morena es sinónimo de un trabajo más básico, si quieren llamarlo, de un estatus económico, social más bajo. Esa es la razón por la cual los chinos protegen su piel para que no sea café, digamos. Dicho eso, ¡vamos al agua! ¡Vamos al agua, Pato! ¡Vamos! Sumergirse en las aguas de la Polinesia es sin duda una experiencia inolvidable. El coral es el hábitat preferido para los peces más pequeños y coloridos. Y aquí podemos observar sobre mil especies diferentes. Debido a su excepcional diversidad marina, estas aguas son consideradas el acuario con mayor riqueza del planeta. Terminamos nuestras dos primeras paradas y llegó la hora de descansar unos minutos. Hinenú y nuestro capitán nos llevan a la costa para disfrutar un delicioso almuerzo al estilo polinésico y así recargar las energías. ¡Vamos! 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 Y luego de disfrutar de las palmeras y la arena, nos adentramos nuevamente al mar. Esta vez para llegar a nuestro gran final. Miren, ¡qué increíble lugar! ¡Está lleno de tiburones, Dios mío! Ya, metámonos al agua. ¡Muy bien! Estas especies son sumamente amigables, sobre todo al saber que llegamos con comida para compartir. Este trato, sin embargo, siempre ha sido armonioso y para la cultura polinesia, los tiburones son la reencarnación de los antepasados familiares. ¡Ay, miren! ¡Qué animal más hermoso! ¡Qué experiencia más única! ¡Oh, bacana, ¿no? ¡Oye, mira ahí estamos! ¡Mira! ¡Eh, Shakira! ¡Oh, cómo se llama Shakira! ¡Mira, concha! ¡No, no, no, no! ¡Oye! 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 ¡Mire, pedale, beso! ¡Qué buena! ¡Miren! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Claro! ¡Esta! ¡Esto! ¡Esto! ¡Yo nunca lo había visto en toda mi vida! ¡Se lo juro! ¡Miren! 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 Pertenecientes a las familias de los elasmobranquios, las mantarrayas y los tiburones son primos lejanos. Ambos tienen esqueleto de cartílago. ¡Ay! ¡La experiencia mágica! Esta mantarraya puede llegar a medir hasta 5 metros y medio de ancho. Y este tiburón de Punta Negra, por otro lado, no supera los 2 metros de longitud. Es un paraíso, o sea, esto sí que yo nunca lo había visto y lo que me gusta más es que cualquier persona lo puede vivir. ¡Claro! ¡Claro! Es una actividad familiar que lo puede hacer un niño, un adulto, un abuelito, cualquier persona. Ahora entiendo por qué Tahiti es Tahiti. Y Bora Bora es Bora Bora. Bora Bora es Bora Bora. Por eso está llamada la Perla del Pacífico. ¿No es cierto? La Perla del Pacífico la llaman los marinos. Y eso no era buen tapiso. Para ambas especies, los arrecifes de poca profundidad son su hábitat ideal y ninguno representa un peligro para el ser humano. Esto parece como uno de los grandes recomendables, este paseo a la laguna. O sea, parece como el número uno de las experiencias que se puede vivir en Tahiti. Y acá uno entiende, debemos de haber un grupo de unos 20 turistas con las gallotas de arriba, los tiburones de acá, las mantas de acá, en una experiencia que es única. O sea, bueno, yo creo que ustedes lo están viviendo igual que nosotros. Mágico, 10 puntos. Vamos a disfrutar esto para que usted y nosotros podamos ser aún más felices. Esto es Bora Bora Bora. Hemos tenido un súper día, ¿no? Yo creo que ustedes lo han disfrutado igual que nosotros. De verdad que Bora Bora nos ha sorprendido por donde lo miremos. Por su vegetación, por sus colores, por su mar y por tener, o sea, lejos, más que comprobado, una de las mejores experiencias que un turista pueda tener. Y es compartir con la naturaleza de forma respetuosa, amigable y ser feliz en este paraíso llamado Bora Bora. Llegó el momento de despedir la temporada de este año. Despedimos maravillas del mundo. Desde Bora Bora nos vamos con el corazón lleno, con la misión cumplida. Estuvimos en el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, en Hawái. Recorrimos la isla de San André, en Colombia. Estuvimos en las selvas de Borneo. Por supuesto que recorrimos la maravillosa Valley, en Indonesia, el Parque Nacional Serengeti, en Tanzania, San Sibar, Masai Mara, en Kenia, la Ruta Jardín, en Sudáfrica. Dime una vuelta completa al mundo para mostrarles a ustedes las mejores rutas. Nosotros cerramos el libro por esta temporada. Espero que ustedes abran el suyo y comiencen a escribir sus propias maravillas del mundo. Desde Tahiti, Bora Bora, damos fin a la temporada de este año y ojalá nos encontremos más adelante. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.